Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a Certification Challenge en la víspera de Reinvent. ¿Cómo están todos, muchachos? Bienvenidos una vez más, muchas gracias, Jaúl. Novena sesión, wow. Increíble, ¿no? Increíble. Ha sido un camino muy largo. Ahora que recuerdo nosotros habíamos dicho que pre-Reinvent íbamos a hacer 10 sesiones. Vamos en la 9 y ya estamos en el estreno realmente del Reinvent y aún no acabamos. Así que va a ser más interesante aún porque nuestras caras van a cambiar el próximo lunes donde hagamos la última sesión y ya tengamos 45 mil servicios nuevos después de mañana que es el keynote. Así que vamos a tener cosas interesantes que hablar. Exacto. Justo antes de empezar estábamos platicando sobre algunas teorías, los nuevos servicios que se vienen. En unas horas más empieza a Reinvent, así que bueno, esto es buenísimo para empezar a calentar y la sesión se tiene que dar porque es promesa. Entonces, sigamos con ese Certification Challenge. Por cierto, para todas las personas que nos siguen, va a haber unos workshops de certificación. Parece que todos coinciden en el mismo día, misma hora, así que tienen una oportunidad para apuntarse ese workshop que tanto han buscado para certificarse como arquitectos, como DevOps, como Security Machine Learning, Aprovechen. Para este momento tienen que estar inscritos ya en Reinvent porque ya va a empezar. Las sesiones están buenísimas, así que los invito a que también se sumen justamente ahí. Exactamente. Eso va a estar muy bueno, sí. Bueno, presentemos. Ah, bueno, antes de todo, a todos los que nos están viendo, por favor, nos encantaría saber, como siempre, como es usual, de dónde nos están escribiendo o de dónde nos están viendo. Y pues no olviden que siempre estamos escuchando todas las preguntas que puedan salir durante la sesión, ¿cierto? Exactamente. Sí, además por acá vemos algunos nicknames ya conocidos, lo cual nos da mucho gusto de ver que la gente nos sigue, que son constantes con este tipo de cosas y la verdad es que nos motiva un buen para hacer ahora en enero, el siguiente año, más Certification Challenges para otras líneas de certificación. Exacto. No solamente porque esta vez AWS ha sido el de la iniciativa de tener este Global Challenge, sino que ya que lo hicimos y ha salido tan bien y ha tenido muy buena acogida, ¿por qué no lo comenzamos a hacer de una manera más frecuente? Así que déjenos ahí en los comentarios, ¿qué les parece? Ya los leemos por acá. Tenemos gente de México, Querétaro, también México, Lima, bienvenidos a todo. A ver, Lima, porque la otra vez cuando les dije, no hay nadie de Lima, ¿y qué pasa, no? Muchachos de Lima, por favor. Él es Meriola, además de Perú, ¿no? Sí. Para el SAI Professional, claro, ¿cómo no? Primero tenemos que hacer Arquitecting y después hacemos SAI Professional con todo gusto, claro. Desde Campeche, wow, bienvenidos. Saludos, saludos, muchachos. Buenísimo. Bueno, ahora sí, tenemos invitados especiales hoy, por cierto. Exactamente. Tenemos a una embajadora cloud desde la ciudad de Guatemala. Claudia es súper experta, certificada en temas de networking, trabaja como Cisco Engineer para una empresa de telecomunicaciones muy, muy grande en Guatemala y, bueno, alguien con quien tengo gusto de estar trabajando de manera cercana. Así que hoy sé que los dejo en muy buenas manos. Y de tu lado, mi estimado Carlos. Pues de mi lado, no tanto de mi lado, sino de la comunidad de Perú, viene una persona que ha estado involucrado últimamente en la creación de la nueva comunidad interna, que es de la comunidad de la ciudad de Arequipa, ¿sí? Y ha estado colaborando últimamente, se ha certificado hace unos días recién en Solution Architects, ¿sí? Así que genial, muy bueno, que se haya certificado. Y es Max de Bayos. Así que esas dos personas que son de lujo van a estar con nosotros compartiendo todos sus conocimientos y dándoles a ustedes esa inspiración que necesitan para dar el examen de Cloud Practitioner. Hay que darles la bienvenida y unirlos al escenario, entonces. Exacto. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme. Bienvenida, Claudia. Bienvenido, Max. Ay, creo que se salió ahí. Hola, hola. Mucho gusto. Está todavía en After Hours, ¿eh? Sí, aquí sigo en el trabajo. Muy bien, muy bien. Genial. Bueno, vas a empezar, Claudia. Así que, bueno, voy a compartir tu pantalla y, pues, iniciamos. Muchas gracias, Claudia. Ok. Adelante, por acá también estamos bien al pendiente de tus preguntas. Ok, aquí tomaré el control de mi pantalla, entonces. Bueno. Genial. Bienvenida. Gracias. Sí logran mi hipertestación, ¿cierto? No creo que todavía habíamos estado un poco... Ahí está, ya. Estaba poniendo esa intro así, dramática y suspenso. Ahora sí se ve bien. Ok. Bueno, empecemos ahí. Muchas gracias por la introducción y para mí, pues, va a ser un gusto participar con ustedes el día de hoy, especialmente, pues, como dijo Gabriel y Carlos, en un día tan importante para nosotros los Amazonian, ya sea estudiantes o trabajadores de Amazon, el inicio de ReInvent, uno de los eventos más importantes, si no, es que el más importante de aquí, de Amazon. Entonces, empecemos con este challenge conmigo. Ok. Para los que no me conocen, como dijo Gabriel, soy de Guatemala, por eso no escuchan un acento mexicano acá que siempre me ha gustado. Siempre he soñado con ir algún día a México y sé que lo voy a lograr eventualmente, pero por el momento aquí seguimos en mi querida tierra de Guatemala. Mi nombre es Claudia Izquierdo. Actualmente, pues, trabajo tanto para Huawei como para Cisco. Tengo los dos monstruos más grandes de networking aquí en mis manos. Soy Fuel Engineer de Huawei y también soy instructora certificada de Cisco. ¿Qué quiere decir que sea Fuel Engineer? Yo he estado viendo los demás challenges y he visto que han participado muchas personas como arquitectos de la nube, que trabajan muy de cerca con la nube. Igual en mi caso, pero yo lo tengo en un punto de vista diferente, debido a que como soy Fuel Engineer, yo trabajo mucho dando atención on-site a los diversos clientes que tiene Huawei. Y como les digo, pues, también en mi tiempo libre lo uso para trabajar como instructora de Cisco que he sido desde hace muchos años. Ok. Bueno, si me preguntan a mí, Claudia, ¿qué tips les puedo dar para la certificación? Antes de, pues, también estoy certificada de Solution Architect de Amazon y estoy apuntando para poder sacar otras certificaciones lo más pronto que pueda. Ya les estaré dando la noticia cuando ya sea Specialist in Networking o Specialist in Security y demás que son a lo que yo estoy apuntando. Entonces, investiguen todas estas certificaciones que ofrece Amazon. Las dieron al inicio, pues, de este Challenge, Gabriel, y busquen las que mejor se orienten al perfil laboral que ustedes quieren tener. Yo que he estado estudiando Amazon, pues, me he dado cuenta de que ellos les dan a ustedes un pad de estudios que pueden tener dependiendo del área que quieran trabajar de la nube. Y como les digo, en mi caso, pues, estoy certificada en la nube, pero trabajo principalmente en on-premise. ¿Sí? Ok. Ahorita les contaré cómo es eso que trabajas on-premise y tienes conocimientos en la nube. Pero veamos los tips que les puedo dar en base a mi conocimiento para certificarse de Amazon. El primero es que yo siempre les digo para las certificaciones que consideren el tiempo y preparación que toma la certificación. ¿Sí? Sin importar la certificación que ustedes tomen, investiguen. No está de más nunca preguntarle a personas que han pasado por esta experiencia cuánto tiempo me toma a mí poder llegarme a certificar. Yo, Claudia, he cometido el error que he pensado en algunas certificaciones. Esta la saco en un mes, esta la estudio en dos meses y demás. Pero, por ello, a veces, pues, se cometió el error de no investigar previamente estas certificaciones de Amazon. Si ustedes, pues, pueden ver un poco. Depende de la expertise que ustedes tengan, es el tiempo de estudio que se les recomienda. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes quieren sacar un architect, si ustedes ya trabajan en el campo y demás, pues, son dos, tres meses. Pero para las personas que no trabajan como Solutions Architect, a veces se les recomienda hasta seis meses. Obviamente, pues, esto puede variar dependiendo del empeño que ustedes le den. A lo que voy con ello, pues, primero, investiguen un poco cuánto tiempo les llevaría a tomar la certificación para que no tomen demasiado estrés al momento de estudiar. Diviértanse. Estas certificaciones son divertidas. Es muy bonito conocer estas tecnologías tan nuevas. Entonces, tómense su tiempo, investiguen y vean cuánto les va a tomar poder llegar a esta certificación de la manera correcta. También, orgánicense en cuestiones de estudio. Ese es uno de los secretos que yo les doy a las personas que se quieran certificar. Si yo me quiero certificar de aquí a tres, cuatro meses, pues, voy a utilizar los lunes, miércoles y sábados para estudiar cuatro horas. Por ejemplo, intenten organizarse de esa forma porque a nosotros, los humanos, es la mejor forma que lo podemos trabajar. Yo también, pues, al ser instructora de Cisco, tengo conocimientos en pedagogía. Y he visto que esa es la mejor forma de estudio que podemos tener nosotros para que no sea pesado y siga siendo divertido. Organícense, tomen el tiempo, háganlo por pocos y van a ver que va a ser una experiencia muy buena y van a aprender más de esta forma. El otro tip que yo les puedo dar es una frase de Albert Einstein. Dice que si ustedes no pueden explicar un tema a un niño de seis años, bajarlo a ese nivel, es probablemente que ustedes no lo entiendan del todo. ¿Qué quiere decir esto? Yo entiendo en esta frase y me ha servido mucho de que si ustedes no pueden explicar un tema a un nivel bajo a cualquier persona, probablemente no lo entiendan al 100. O sea, yo cuando estudio, vengo y empiezo a estudiar los temas. Y si hay una que otra palabra, uno que otro servicio o uno que otro tema que yo no sé, yo lo busco en Google. Si ustedes Google en todo lo que no entiendan, porque a veces muchos temas de Amazon van a encontrar que tienen que entender dos, tres, cuatro temas previos para poder armar a rompecabezas y entender en totalidad algún servicio que ofrece Amazon. Entonces, no tengan vergüenza. Yo se los digo que a veces son temas muy simples los que uno Google. Les puedo decir, ¿por qué no sabes que es un IP pública? ¿Por qué no sabes que es un IP privado? No sientan vergüenza. Cuando ustedes están estudiando es de ustedes y para ustedes. Y entonces, pues, yo siempre estudio con una ventanita de Google para poder ir buscando todos los temas que me voy encontrando que yo no entiendo. Y de esa forma, pues, puedo construir de una forma más sólida mis conocimientos y entenderlos de mejor forma. Esos son los tips que yo les puedo dar para cualquier certificación que ustedes puedan tomar. Y principalmente en Amazon. Como vieron al inicio de la charla de hoy, pues, se tienen muchas fuentes oficiales que pueden utilizar como cursera para poder estudiar esto de Amazon. También les explico, aquí en Guatemala nosotros no tenemos una academia oficial de Amazon. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿y cómo Claudia llegó a ser un Solutions Architect? Hoy en día se está dando mucho el autoaprendizaje. Y no es un autoaprendizaje muy cansado que yo les digo, ustedes tienen que aprender a hacer todo. No, busquen las fuentes y como por ejemplo en Coursera van a encontrar cursos que se adaptan a ustedes y a los conocimientos que quieren adquirir. Entonces, hoy en día en este mundo de la tecnología, ustedes pueden estudiar muchos temas desde la comodidad de su casa y a través de internet. Bueno, ¿qué frase les puedo dar a mí en base a lo que he vivido con las certificaciones de Amazon? Entonces, primero, pues, como les digo aquí en la parte inferior, las certificaciones cambiaron mi vida. Yo me he estado certificando tanto de Cisco como de Huawei, como de Amazon y como de Microsoft. Desde hace como unos 5 años he estado yo en el mundo de las certificaciones. Cuando yo me empecé a certificar, para serles honestos, pensaba que era un poco tedioso, probablemente una inversión monetaria. Y no se ve la inversión a corto plazo, pero cuando uno empieza a escalar en estas certificaciones, como pues Gabriel dijo al inicio, que hay personas que quieren que hagamos challenge de profesional, pues poco a poco. Cuando ustedes van escalando en las áreas de certificaciones y van mejorando su expertise, las oportunidades de trabajo se van a empezar a abrir. Este es un trabajo constante, es un trabajo que lleva tiempo, que lleva un poco de años, pero es una experiencia bastante enriquecedora. Les puedo decir yo de antemano, Claudia, que las certificaciones me han permitido a mí tener el spotlight de otros países. Por ejemplo, ahorita pues soy de Guatemala, pero estoy en esta presentación para Latinoamérica. Entonces las certificaciones es un ente internacional, ¿sí? Yo soy ingeniera, pero para todo el mundo yo soy experta en Cisco, en Huawei y en AWS gracias a mis certificaciones. Entonces me avalan de que yo tengo estos conocimientos en cualquier parte del mundo. Por lo que yo los invito que el camino probablemente va a ser rocoso, va a ser con caídas y subidas, pero va a valer la pena eventualmente. Y háganlo lo más divertido para que lo vivan de lo mejor y quieran certificarse más y más y más. Y como también les digo aquí, recuerden que ustedes son awesome. Entonces veamos qué preguntas tengo para ustedes el día de hoy en este Certification Challenge. Ok. La primera pregunta. ¿Cuál de los siguientes permite a los usuarios, servicios de Amazon permite a los usuarios una conexión de red de forma dedicada? ¿Sí? De forma dedicada desde su red interna hacia AWS. Primero tengo que aterrizar qué me quiere dar a entender la pregunta. Probablemente muchos de ustedes ya me están dando la respuesta, pero analicemos de forma breve qué me quiere dar a entender esta pregunta, porque por eso estamos aquí el día de hoy. Ok. Primero, mi escenario es el siguiente. Yo tengo una red on-premise, ¿sí? Como la que estoy yo aquí el día de hoy. Aquí estoy trabajando en una red on-premise, ¿sí? Un data center local donde, pues, los clientes son propietarios de sus data centers y de sus usos, mantenimientos y demás. Y esta quiere ser conectada a la nube de AWS. Si es una red híbrida, parte va a estar on-premise y parte va a estar en la nube de AWS. Ok. Entonces, con estas dos introducciones podemos descartar NAT Gateway, ya que este me sirve para salidas hacia internet desde la nube de AWS. Eso no es lo que yo quiero. Y WAF, ¿sí? Podemos descartar WAF. Porque WAF es un servicio de seguridad de Amazon que me permite a mí proteger mis páginas web. Está más orientado a páginas web y los ataques que nos puede entregar, como por ejemplo un SQL Injection. Entonces, yo no estoy hablando de seguridad acá. Yo estoy hablando que tengo una red, un data center local y lo quiero pegar a la nube de AWS de una forma híbrida. No lo estoy migrando en su totalidad. Los servicios de migración son diferentes, como Snowball, que ustedes pudieron ver en los challenges anteriores. Entonces, aquí yo tengo la nube y mi red on-premise. Y yo quiero que se puedan conectar. Entonces, las últimas dos respuestas que me quedan son posibles respuestas. Porque Direct Connect y VPN de Amazon son servicios que ambos me permiten conectar mi red on-premise hacia AWS. Pero, para toda certificación que ustedes estudien, tienen que tener dos tips. Primero, entender la pregunta con palabras claves. ¿Sí? Yo les acabo de resaltar las dos palabras claves para esta pregunta. Y segundo, muy probablemente la respuesta más sencilla es la verdadera. A mí me ha pasado en las certificaciones que empiezo a pensar en un mundo muy fantasioso. Pero a veces la solución más sencilla es la correcta. Entonces, ¿quién será? Direct Connect o VPN. Chon, chon, chon. Es Direct Connect. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo una pregunta que quiero una conexión dedicada. Ok. ¿Cuál es la diferencia de una conexión por VPN a una conexión dedicada en AWS? Porque he encontrado que personas lo confunden. Bueno, aterricemos esos puntos. Una VPN con o sin Amazon es una conexión de un túnel privado que viaja a través de Internet. Otra vez, el truco de las VPN es que viajan a través de Internet. ¿Por qué? Utilizar conexiones por medio de Internet son menos costosas porque ya son enlaces que existen. Los enlaces de Internet ya se están siendo utilizados para navegaciones como nosotros hoy en día o ustedes que están aquí observando este challenge. Pero yo por algún motivo quiero que parte de ese enlace a Internet que yo estoy contratando esté aislado o privatizado por seguridad. Y ahí, inyecto protocolos como IPsec para poder aislar ese enlace a través de Internet. ¿Sí? Entonces, es un túnel virtual. Pero están utilizando Internet para poder viajar y mover su información. Y Direct Connect. ¿Quién es Direct Connect? ¿Qué es un enlace dedicado? Nosotros en Networking esto lo llamamos enlace dedicado. Muchos proveedores de servicio ya están dando este tipo de servicio a personas que pueden costearlo. Porque un enlace dedicado, se los voy a decir de esta forma, es un cable que es de ustedes, para ustedes, que va de un punto A a un punto B y normalmente hacia el proveedor. Sí, es como que yo les dijera, ustedes tienen un carril en la carretera que es solo para ustedes y solo ustedes lo pueden utilizar. Este no viaja a través de Internet y no necesita protocolos de seguridad adicionales como IPsec, porque por el hecho de estar físicamente aislado, automáticamente ya es seguro. Pueden optar ustedes añadirles protocolos como IPsec para la seguridad, sí lo pueden hacer. Pero este es Direct Connect que podemos ver en la topología a continuación de Amazon para poderlo entender de mejor forma. Ok, aquí tenemos, veámoslo de forma breve, aquí tenemos la nube de AWS con sus VPCs, ¿sí? Y aquí tengo cuatro puntos on-premise. Si ustedes pueden ver, aquí tengo un túnel de VPN, pero ¿por dónde viaja? Por Internet. Aquí tengo un túnel redundante de VPNs, también viajando a través de Internet. Y aquí a la derecha tengo mi enlace dedicado para Direct Connect por medio de Amazon. Amazon tiene ciertos proveedores a nivel mundial que son partners que les permite a ellos conectarme a mí en un cable directo a la nube de Amazon, ¿sí? Aquí tengo a la derecha un enlace dedicado que va hacia un proveedor de servicios contratado por Amazon como partner que le puede ofrecer este servicio hacia los clientes on-premise que quieran trabajar una red híbrida o ya sea una migración junto a AWS. Esa es mi primera pregunta. Veamos cuál es la siguiente. Tom, tom, tom. ¿Qué feature de las VPCs de Amazon permite a los usuarios conectar dos VPCs entre ellas? ¿Sí? Tenemos cuatro opciones. Entonces, endpoints, classic links, peering y direct connect. OK. Aquí estamos hablando de VPCs. Entonces, classic link queda descartado. ¿Sí que me dice mi palabra clave? VPCs. OK. Entonces, tengo que mentalizarme en VPCs. Visualizar VPCs. Ver el dashboard de VPCs y ser VPCs. Porque aquí me estoy orientando en una pregunta hacia VPCs. Entonces, ¿y si tú? No entra mucho dentro de esta forma. OK. Nos quedan otras tres posibles respuestas. Endpoints no es. Porque Endpoints es un servicio que me permite a mí conectar componentes de mi VPCs hacia otros componentes globales de Amazon. Pero no dos VPCs distintas, ¿sí? Recuerden nuestras palabras claves. VPCs y dos o más VPCs entre ellas. Entonces, Endpoints no lo es. Es un servicio que me permite a mí conectar mis puntos de una VPC hacia servicios globales. Entonces, Endpoints no puede ser mi respuesta. No me quedan otras dos. Direct Connect tampoco es. ¿Por qué? Porque lo acabamos de hablar. Son servicios que utilizo para conexiones híbridas o posibles migraciones temporales que tengo de una red on premise hacia la nube de AWS. Y yo quiero aquí que mi servicio se quede dentro de la nube de AWS. Quiero que una VPCA se pueda ver con una VPCB y no salga de la nube de AWS, por lo que Direct Connect tampoco es. Por último, me queda Peering. Tan, tan, tan. Sí, es Peering. VPC Peering es un servicio que ofrece, bueno, es una función que ofrece AWS para poder conectar mis distintas VPCs dentro de la nube de ellos sin salir hacia internet y que se puedan ver. Veamos un pequeño diagrama para entender de mejor forma. Ok, este es un diagrama que, pues, tengo de Amazon, de la página oficial de Amazon, y analicemos de forma breve qué es todo esto. Ok, aterrizamos primero qué es una VPC. Una VPC o VPC son Virtual Private Clouds. Son redes privadas en la nube. La nube de Amazon no deja de ser una red. ¿Sí? No quiero que piensen que sucede de forma mágica. O sea, la nube de Amazon no deja de ser una red, no deja de tener data centers, no deja de ser un entorno con direccionamiento IP. Es como una red como la que estoy el día de hoy, pero que está siendo administrada por ingenieros de Amazon en distintos puntos del mundo. Entonces, sigue siendo una red, solamente que nosotros no la administramos en su totalidad. Ok, entonces, una VPC es una sección de la nube de Amazon que yo voy a administrar bajo mis principios de networking. Voy a distribuir las direcciones IP, voy a distribuir el enrutamiento y demás. Las VPCs son opcionales porque ustedes pueden utilizar las VPCs por default y obviar todo este tipo de administraciones que ustedes probablemente no quieren, pero para diseños muy grandes, sí es recomendado utilizar VPCs por cuestiones de diseño. Ok, entonces, correo de nuevo, VPCs es un entorno en la red aislado que yo puedo administrar. Ok, como recordemos, Amazon está muy orientado en la seguridad. Para Amazon la seguridad es uno de los puntos más principales para la administración de las redes que ellos tienen, como en cualquier red debería de ser. Entonces, ellos siguen ciertos principios que nosotros debemos de estudiar para poder entender, porque estamos acostumbrados a veces a trabajar en una red on-premise, en tener permisos totales, en poder hacer lo que queremos y cuando migramos a Amazon nos quedamos a veces, ¿y por qué no puedo hacer esto? Y es lo siguiente. Cuando ustedes construyen una VPC, están aisladas entre sí las VPCs. No se pueden ver por sí solas, por más que ustedes hagan o deshagan por principios de seguridad, las VPCs no se pueden ver entre sí, por lo que utilizamos peering. Como ustedes pueden ver, aquí tengo ya el servicio de peering que me está permitiendo que mi VPC A pueda ver a mi VPC B y mi VPC C. Entonces, ahí yo ya puedo trabajar que los servicios de la VPC A puedan ver a los servicios de la VPC B por algún motivo que yo necesito de diseño y la VPC C pueda ver a la VPC A. Un pequeño tip que les puedo dar ya de arquitecto o especialista en networking de AWS. Por default, recordemos, Amazon tiene que seguir mucho sus principios de seguridad, por lo que si yo puedo ver la VPC B con la A o la C con la A, yo no puedo hacer esto por cuestiones de seguridad. La VPC B no va a ver la VPC C por principios de seguridad. Los permisos de peering es de uno a uno. B con A y A con C, pero no B con C. ¿Por qué? Recordemos de nuevo, principios de seguridad. Nosotros bloqueamos todo y vamos permitiendo por pocos para poder mejorar la experiencia en una arquitectura segura. Esta es mi segunda pregunta. Veamos mi última pregunta, que ya creo que ya saben por dónde voy preguntando y ya van a tener una idea de cuál va a ser la siguiente. Mi tercera pregunta es la siguiente. ¿Qué servicio de AWS permite o provee una administración de ACLs de inbound y outbound para jardinizar la conectividad de una EC2? Palabras claves, palabras claves, palabras claves. Ok. Network, ACLs, inbound y outbound. Y podemos poner un poco de EC2. Ok. Bueno. Esto me recuerda mucho a las redes on-premise porque yo he trabajado mucho con ACLs. Veamos. Ok. Corre va de nuevo. Necesito saber de dónde vienen las ACLs que puedo administrar en la nube de AWS. Veamos nuestras posibles respuestas. IIM no puede ser porque este es un servicio para permisos de usuarios y de servicios, pero son permisos. Claudia puede hacer esto, esto y esto y esto porque tiene este perfil en la nube de AWS, pero no son permisos de red. Sí, no son permisos de direcciones IP, no son permisos de protocolos de red. Son permisos de usuarios o de servicios entre sí, pero no de red. Recuerden que la palabra clave, conmigo, siempre va a ser red o redes. Entonces, no es IIM. Route 53 tampoco puede ser porque es un servicio de dominio, de DNS y demás. Y no va orientado a redes precisamente. Sí, pero no del todo. Es un servicio un poco más aparte, con funciones distintas. Y nos quedan estas dos que se pueden confundir un poco. WAF. WAF no funciona exactamente con ACLs. WAF es un servicio, como ya hablamos, para protección de puntos web con ciertas características y machine learning e inteligencia artificial que me ofrece AWS. Es un servicio un poco más serverless, ¿sí? WAF es más serverless. Es por ello que, pues, puedo utilizar esto. Y por último tenemos la respuesta correcta. Tan, 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 tan. Creo que todas las preguntas que yo haga la respuesta siempre va a ser VPC. Pero sí, la respuesta es en las VPCs. Recuerden, cuando hablan de networking, tengo que aterrizar la mayoría de veces en VPCs. Ahí es donde hago todo ese trabajo de networking, toda esa administración de networking que me ofrece AWS. Entonces, ding, 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 son las VPCs en donde yo puedo encontrar una administración de ACLs en AWS. Recuerden, las ACLs son funciones de networking que normalmente se administran los firewalls en las redes on-premise, ¿sí? Aquí les tengo, pues, un pequeño print screen de mi plataforma de Amazon. Y como ustedes pueden ver, sí, dentro de mi dashboard de VPCs, pues, puedo encontrar mi administración de network ACLs. O knuckles, también les decimos knuckles, ACLs, network ACLs, como ustedes le quieran decir. Otro tip curioso que les puedo dar aquí, debido a que, pues, como les comenté, yo estoy estudiando el Specialist Networking. Quiere decir que tengo conocimientos un poco más avanzados en networking para AWS, a diferencia de Architect, por ejemplo. Si ustedes pueden observar y han trabajado con ACLs o las han administrado, pueden darse cuenta que esta ACL se puede considerar como un poco inservible. Por default, en las VPCs o en los componentes de Amazon, los security groups son un punto de seguridad que yo tengo, por si voluntariamente, que administrar. Si no, voy a quedarme aislada en la nube de AWS y los servicios que yo trabaje. Las ACLs o las knuckles son servicios adicionales que ustedes pueden darle a sus componentes en la nube para poder hardenizar la seguridad en la red de AWS. Ok, si ustedes leen esta AWS que se las coloque aquí abajo, esta ACL no hace nada. Si la ACL no hace nada, está dando un allow a todo, entonces, pues, nunca voy a utilizar los principios de permitir y de negar si es que yo no lo administro. Si, corre y va de nuevo, las ACLs son funciones de seguridad extras que puedo aplicar en mis componentes de AWS en donde, por default, trae un permitir todo, un allow todo. Entonces, yo lo tengo que administrar para hardenizar, ¿sí? Es opcional, pero si ustedes lo administran, van a hardenizar la seguridad de sus componentes de Amazon y se utiliza mucho para permisos muy puntuales. Permitir un IP o un rango de IPs o denegar un IP o un rango de IPs. ¿Por qué? Porque los security groups no tienen este nivel de simplicidad, este nivel de puntualidad. Son muy generalizados, por lo que si ustedes quieren aterrizar permisos o denegaciones más puntuales, las ACLs son sus respuestas. Muchas gracias por estar conmigo en estas tres preguntas que me tocaron el día de hoy y vamos ahorita con mi compañero Mats, de Perú. Muchas gracias, Claudia. Ha estado genial, la verdad que he disfrutado cada una de las preguntas de respuestas. Mi pregunta es, te voy a hacer una pregunta, ¿hay algo que no te guste de las VPCs? Todos me preguntan eso. ¿Ah, sí? Bueno, ya. Ah, pero, ¿cuál sería, qué cosa no te gustaría de las VPCs? ¿O qué cosa le agregarías en todo caso? Ya que ya, sí. ¿Qué le agregaría a una VPC? Lo que me gusta mucho de las VPCs, como les digo, que yo he trabajado en redes on-premise y pues ahorita lo estoy haciendo. Yo he administrado tablas de arrutamiento y las tablas de arrutamiento son muy complicadas. Entonces, me gusta mucho que las VPCs prácticamente están basadas en tres columnas, origen, destino y condición. Y esa simplicidad que ofrece Amazon me gusta mucho porque hay personas que no quieren adentrarse tanto a la parte de networking lo pueden entender de una forma mucho más sencilla. Claudia, nos preguntan a qué te refieres con Hardenizar. Ay, sí, esa es la verdad. Hardenizar o Hardening es un término que utilizamos para reforzar los equipos a nivel de seguridad. ¿Sí? Es, por ejemplo, si vamos a una red on-premise, yo les puedo dar a ustedes un router. Y un router va a traer ciertas configuraciones abiertas por default y donde ustedes tienen que enfocarse en cómo cerrarlas o cómo mejorarlas para hacer que disminuya los posibles eventos de seguridad que puede tener. Perfecto, perfecto. Está bien, está bien. Sí, está bueno porque son palabras que a veces algunas personas que están llevando esta certificación son nuevas para ellos, ¿verdad? Sí. Pero, de todas maneras, es base, digamos, importantísimo tener la base de networking para cualquier tipo, para cualquier persona que esté usando la nube, ¿no? Si por primera vez se está metiendo en AWS, igual es como decir, voy a, tienes que saber un poquito de Linux, un poquito de Windows, networking, y así ir avanzando de a pocos. Pero me ha encantado, muchas gracias, Claudia, ha estado muy divertida la presentación, muy dinámica. Ahora viene Mac, ya te puso la vara alta, así que tienes que ir. Vamos, Max, tú puedes. Buenísimo, Clau. Bueno, muchas gracias, Clau. Muchas gracias por estar aquí. Listo. Ahora, continuando con Max. Vamos, Max. Las tres siguientes preguntas. Ah. Carlos, ¿se ve bien? Sí, ahora sí se ve muy bien. Ahora sí se ve muy bien. Ya. Mucho gusto con todos los que me están mirando. Felices de que me estén sintonizando. Y igual que todo el equipo, me siento muy emocionado por el reinvent que se viene, con muchas cosas nuevas. Este, para comentar que durante todo este tiempo Amazon nos ha dado muchas cosas interesantes y en momentos épicos, ¿no? Y me imagino que este reinvent va a ser algo muy parecido. Bueno, recuerdo cuando salió Snowmobile y trajeron un data center montado dentro de un trailer gigante y adentro asumí que había un montón de computadoras y fue una locura. Luego lanzaron Grow Station. Entonces, yo imagino que este reinvent no nos va a decepcionar y va a ser súper, súper genial y emocionante. Bueno, me presento. Mi nombre es Max Ceballos. Actualmente yo trabajo en RankMe. RankMe es una plataforma para la gestión de personas. Ha tenido un crecimiento muy largo. Se localiza actualmente en Chile y está creciendo sobre todo en la parte de Latinoamérica. Y yo me encargo aquí de mantener todo lo que es la arquitectura. Trabajamos sobre AWS y le damos muy fuerte a la pega que son contenedores, bases de datos. Trabajamos todo lo que es inteligencia de negocios. Y por ahí estamos empezando a apuntear con cosas de Machine Learning y empezando a construir modelos. Cosas muy, muy interesantes sobre los productos que nos ofrece Amazon. Entonces, estamos creciendo un montón y tenemos muchas cosas para hacer. Durante este camino ha habido mucho crecimiento por parte de todo mi equipo. Mi sitio también ha aprendido mucho con nosotros y hemos tenido el camino de ver cómo algo ha ido creciendo hasta algo muy grande, desde algo muy pequeño. Hemos tenido que pasar por esta fase de romper el monolito, ir a los microservicios, tener integración entre estos. Entonces, yo les voy a dar algunos tips para prepararse para la certificación. Yo ya me certifique en Cloud Practitioner y Solution Architect. Ha sido un camino muy, muy interesante y muy bonito por el que he pasado. Y los tips para la certificación de Cloud Practitioner sería conocer por lo menos el caso de uso de cada servicio. Porque te van a preguntar o te van a poner en situaciones donde te pueden decir, o sea, en la mayoría de preguntas, como, ¿esto para qué sirve? ¿No? O, ¿cómo resolverías este problema? O, ¿cuál sería la mejor herramienta para poder solucionar esto? Entonces, ese sería, ¿no? Mi, el tip que yo les daría. En cambio, cuando tú te preparas para la certificación de Solution Architect, se va más que todo a cómo integras, ¿no? Diferentes soluciones. Te pueden decir, ¿cuál es la mejor manera de integrar una API sin servidores? Entonces, podrías trabajar con API Gateway y AWS y Lambda, ¿no? Entonces, ese tipo de preguntas son más las que entran en Solution Architect. Pero en Cloud Practitioner, más que todo es fundamental entender cómo funciona cada cosa y cómo puedes trabajar o cómo puedes resolver un problema con eso. Ahora, otra cosa importante es tener múltiples fuentes de estudio. Hay bastantes fuentes, ¿no? Que te provee Amazon por sí. Tienen blogs, tienen toda la documentación disponible para que tú la puedas revisar. También tiene sus white papers, ¿no? Que son muy buenos y darles una leída te puede aclarar muchas cosas de manera rápida, ¿no? Porque usualmente hay algunos white papers que son un comprimido de varias cosas. Entonces, ahí te puede dar una vista global de todo lo que vas a tener que prepararte para el examen. Ahora, una frase muy interesante, o por lo menos que me sucedió a mí, es lograr una certificación te llevará por un camino de aprendizaje. ¿Por qué? Porque cuando yo empecé a trabajar como arquitecto en Rank Me, yo trabajaba y a la par me estaba preparando, ¿no? Para dar ya mi certificación. Entonces, mientras que yo iba trabajando, a la par iba aprendiendo cosas nuevas. Y solo el hecho de aprender cosas nuevas a través de lograr un objetivo que es la certificación, esto me ayudó a aprender más cosas. Entonces, cuando yo ya me desarrollaba laboralmente, había varias cosas que yo estaba estudiando para la certificación en las que me daba cuenta cómo yo podría usar tal cosa para poder desarrollar mejor tal situación, ¿no? Entonces, ahí aprendí muchas cosas, por ejemplo, los allocation tags o el cost explorer, cómo podría mejorar los costos o instancias spot, cómo podría aplicar. Entonces, si tú trabajas actualmente, ¿no? En lo que es cloud y estudias para la certificación, te vas a dar cuenta cómo eso va a mejorar tus habilidades para llevar o poder resolver mejor problemas que se pueden presentar en tu ambiente laboral, ¿no? Respecto a términos de arquitectura, etcétera. Y por eso yo creo que es importante lograr una certificación. Como sabemos, Amazon ya tiene múltiples certificaciones. Entonces, si tú, digamos, trabajas en Machine Learning, ¿no? Y trabajan con Amazon y tú apuntas a una certificación, tal vez la de Machine Learning, probablemente en el camino para tu preparación tendrás que aprender SageMaker o todas estas herramientas, ¿no? Que hay para Machine Learning. Entonces, cuando tú estés trabajando vas a poder recordar todo lo que has estudiado y vas a poder aplicar de mejor manera que cómo poder resolver ciertos problemas que se te presenten en el camino. Ahora, a continuación, vamos con las preguntas. Escogí la primera pregunta como una pregunta de seguridad porque yo recuerdo que cuando fui a ver el Cloud Practitioner no tenía muy bien afinado el tema. Y algunas preguntas de seguridad me tomaron un poco por sorpresa. Pero es importante, como ya dije, conocer por lo menos el caso de uso de cada herramienta. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué servicio te ayuda a manejar ataques de DOS? La pregunta, la respuesta A sería Access Control List, B Security Groups, C AWS Shield y D AWS ELB. Ahora, si nos vamos por la pregunta, Claudia ya nos explicó bastante. El Access Control List trabaja a nivel de subnet y la ventaja que nos da es que si nosotros tuviéramos en algún momento un ataque de DOS, lo que podríamos hacer es buscar el bloque de IP de los atacantes y podemos denegar todo ese bloque de IPs a través del Access Control List. Entonces, el Access Control List me permite permitir y denegar ciertos bloques de IPs. Entonces, nosotros podríamos manejar un ataque de DOS, pero a la vez para poder usar el Access Control List, necesitaríamos buscar el bloque de IP, revisar los logs, ver desde dónde está acá, etc. Entonces, podría ayudarnos, pero no es lo más conveniente de usar. Ahora, B Security Groups. Entonces, los Security Groups son muy buenos, trabajan a nivel de instancia y acá solo nos permite, solo nos deja permitir este tráfico, ¿no? A bloques de IPs, etc. Entonces, esto no nos ayuda a denegar porque solo lo que hace es permitir, ¿no? El acceso a ciertos recursos. Entonces, esto definitivamente no nos va a ayudar. Ahora, la respuesta C es AWS Shield, que este efectivamente es el servicio de Amazon que nos permite manejar, ¿no? Este tipo de ataques de DOS. Entonces, esta, obviamente que sería la respuesta, ¿no? Y como última pregunta tenemos de AWS ELB, que es el balanceador de carga de AWS, que no tiene ninguna forma de denegar servicio. Le podríamos agregar un Security Group al ELB, pero aún así esto no nos ayudaría a manejar los ataques del exército, porque como vimos, el Security Group solo nos permite manejar tráfico de un lado hacia otro, ¿no? Entonces, la respuesta es AWS Shield, ¿no? Entonces, es muy importante que por lo menos tengamos el concepto de cuál es lo mejor o qué nos ayudaría más a resolver un problema usando tal o cual cosa, ¿no? Ahora, en la pregunta 48, escogí más que todo cómo trabajar con los modelos de precios, ¿no? En AWS. Este tipo de preguntas también es clásico, es muy importante entender cómo trabajan con los precios en AWS. Entonces, la pregunta es, ¿qué modelo de precios es mejor para trabajos no críticos que puedan reiniciarse en Amazon EC2? Entonces, si nosotros tenemos cargas de trabajo que son permanentes, como por ejemplo el trabajo de APIs, esos son trabajos que no se pueden resumir, no tienen que estar constantes. Pero si nosotros tenemos tal vez creación de imágenes, generación de PDFs o cálculo de algunas cosas, esos son trabajos que probablemente se puedan resumir y que no sean tan críticos, no sean tan necesarios tenerlos al instante. Si no, sería mejor tenerlos después de un tiempo, no habría ningún problema. Entonces, estos son tipos de trabajos que se pueden resumir y que no son críticos. Ahora, en A tenemos On Demand. On Demand es el tipo de modelo de precio en el cual nosotros le pedimos a Amazon que nos dé una instancia y ellos nos van a dar esa instancia para que nosotros lo podamos utilizar. Una vez que nosotros tenemos la instancia, ellos no nos lo van a poder quitar hasta que nosotros decidamos terminarla. Ese es el primer modelo de precio. El segundo son las instancias Spot, que significa que nosotros le vamos a pedir a Amazon que nos dé capacidad de cómputo en instancias que ellos no están utilizando. Pero para esto vamos a usar un BIN Price, que es un precio que nosotros vamos a ofertar. Esto trabaja más o menos con oferta y demanda. Según lo que nosotros vayamos a pujar, es como una puja. Nosotros pujamos por una instancia, ellos nos lo van a dar. Ahora, si vienen otras personas y pujan más por esta instancia, entonces ellos se van a llevar la instancia. ¿Por qué? Porque estamos usando la capacidad que a Amazon les sobra. Entonces, cuando nosotros trabajamos con instancias Spot, estamos sujetos a que Amazon nos pueda quitar la instancia para poder dársela a otra persona. Entonces, nosotros no estamos tan seguros usando eso, a diferencia que on demand, ¿no? Que Amazon nos da y nosotros no nos puede quitar ya la instancia una vez que nos la ha dado. En la C tenemos instancias reservadas, ¿no? Esto más que todo hace referencia a las instancias reservadas estándar, ¿no? En las cuales nosotros le pagamos a Amazon para que nos dé una instancia, pero nos va a hacer un descuento, ¿no? Esto ya trabaja, como lo vieron en otros capítulos del Global Challenge, alum from, parcel alum from o no from, ¿no? Así trabaja lo de las instancias reservadas. Ahora tenemos también el convertible instancias reservadas. ¿Cuál es la diferencia más importante? Es que cuando tú trabajas con las convertibles de instancias, tú puedes cambiar de familia, ¿no? Cambio en instancias reservadas, puedes cambiar con el tamaño de instancias, jugar ahí con varias cosas. Pero con convertible, lo más importante es que te deja cambiar de familia. Entonces, después de nosotros haber revisado y analizado estos tipos de modelos de precios para obtener instancias inicitud, claro que la respuesta correcta es spot, ¿no? Porque las instancias spot nos van a permitir tener, poder trabajar con trabajos, este, con carga de trabajos que no son críticos y que pueden resumirse, ¿no? Es decir, yo puedo tener un conjunto de instancias spot y en algún momento Amazon me las puede quitar y de cada una hora me las puede devolver y yo puedo seguir trabajando o procesando mis cargas de trabajo sin ningún problema. Entonces, esta es la mejor forma de trabajar con las instancias spot. Y también, este, el ahorro es bastante. Es muy, mucho, mucho, mucho lo que se puede ahorrar. Más del 60, tal vez hasta más del 70% de lo que te cuesta una instancia normal. Entonces, para este tipo de trabajos es excelente. Ahora vamos con la pregunta 49. Dice, ¿qué tipo de engines de base de datos soporta RDC? Ahora, Amazon actualmente soporta varios tipos de base de datos, ¿no? SQL, no SQL. Tenemos este DynamoDB. Tenemos Redshift, Aurora. Entonces, en esta parte que es todo un mundo de base de datos, es importante también conocer el caso de uso, ¿no? Pero en esta pregunta, este tipo de preguntas te las puede dar así. Por ejemplo, te dice A, Aurora. Aurora es un motor de, el motor de Amazon que es compatible con MySQL y Postgres. Después te dice Postgres y después te dice MySQL, ¿no? Entonces, todo esto forma parte de la opción A. Ahora, en la opción B tenemos Redshift, que es una base de datos columnar, la cual te permite hacer consultas muy rápido, ¿no? Pero sobre mucha, mucha data. Es sobre todo para hacer temas de Business Intelligence, etc. Ahora, otra vez se nos repite Aurora, que es la base de datos, este, que ya comenté que es la base de datos compatible con MySQL y Postgres. Luego tenemos DynamoDB, que es la base de datos de Amazon, para trabajar con MySQL. En la opción C tenemos Oracle, que ya es una base de datos famosísima. Es SQL Server, que es la base de datos de Microsoft. Y MongoDB, ¿no? Que es otra base de datos no red nacional. Luego en la opción D tenemos DocumentDB, Aurora y Postgres, ¿no? DocumentDB es la base de datos compatible con MongoDB, que tiene Amazon, ¿no? Entonces, si nosotros nos ponemos a revisar cuál es la opción, no necesariamente tiene que ser todos los engines, ¿no? Que soporta RDS. Pero, por ejemplo, si nosotros vamos a la pregunta B, Redshift es una base de datos columnar y no es compatible con RDS. Dynamo no es SQL y no pertenece a RDS, no es un engine. Oracle, sí. SQL es R también, pero MongoDB no. Para empezar, RDS es relacional database, ¿no? Entonces, tenemos que buscar en las opciones bases de datos relacionales, ¿no? Entonces, por descarte la D, tampoco es. Entonces, nos quedamos con que la mejor respuesta es A, Aurora, Postgres, MySQL, ¿no? Entonces, son los tipos de engine que soporta RDS. Entonces, más o menos así son las preguntas que vienen en la certificación de Cloud Practitioner. Es importante conocer, como les digo una vez más, este, cuál es el caso de uso en cada cosa, ¿no? Y eso es lo que te va a ayudar bastante en el momento de dar tu examen. Otros tips es que cuando vayas a dar tu examen es que tienes que tratar de estar fresco en un ambiente muy cerrado. Y siempre trata de repasar un poco antes de dar tu examen, ¿no? Entonces, estas serían las tres preguntas, ¿no? Para el Global Challenge. Muchas gracias, Carlos. Estás por ahí, creo. ¿Aló? No se te escucha, Carlos. Sí, ahora sí. Así te decía. Aquí estamos, que no estás solo. Así que estamos acompañándote todo el rato. Bueno, sí, bastante buenas las preguntas. Muy bueno, Max y Claudia también por estar compartiendo hoy con la nueva sesión de Global Challenge. Y hay algunas preguntas que sí me encantaría volver un poco y conversar, ¿no? Porque estábamos hablando antes de que inicie la sesión acerca de bases de datos. Y ahí está, Claudia. ¿Qué tal? Y, bueno, estábamos conversando sobre algunas cosas de bases de datos que nos parecieron bastante interesantes, ¿cierto? Tal vez puedas regresar a esa pregunta de las bases de datos un momento. Porque, hablando, combinemos un poco con las cosas que vienen, pongámonos en contexto con lo que viene en el reinvent. Hay algunos anuncios muy interesantes que se han hecho y que hacen relación a estas bases de datos. Y hay dos cosas principales. Estábamos hablando de DynamoDB, que es una base de datos no relacional. Que hace poco, hace unos días, no sé si será, hace tres días. El 27 me parece que fue. El 27 de noviembre, hace tres días. Resulta que han sacado una versión como un ORM o algo así. Que ahora ya puedes consultar a Dynamo, pero con sentencias SQL. Entonces, ya te da la opción de poder diversificar un poco más el esquema. O, pues, si es que no quisieras tú cambiar el código de tu aplicación para que soporte Dynamo. Que esto es clave, ¿sí? Muchas personas descartan Dynamo porque, pues, no quieren cambiar el modelo del código. No quieren poner un ORM encima. No quieren modificar algo de su aplicación. Pero ahora algo llamado PartyQL. O si no me equivoco, ¿verdad? Es como un nuevo intérprete, ¿no? Realmente. Sí, sí, sí. Es como un nuevo intérprete. No, no, no he tenido tiempo de jugar con ello. Fue hace, pues, recién ha salido. Pero parece interesante que todos sepan también que ahora las bases de datos no relacionales en Amazon están tomando este camino de también poder soportar el lenguaje SQL clásico y estándar. Sí, está muy bueno. Está muy bueno eso. Y, por otro lado, ¿qué otra cosa interesante podemos mencionar de las cosas que están saliendo hace poco? Pues, lo de MongoDB. Sí, lo de MongoDB. Y, como bien mencionó Max también, en DocumentDB es la versión compatible Mongo. Hace unas tres semanas, podría ser, que Mongo... Bueno, DocumentDB solamente soportaba la 3.6. Y ahora ya están por la 4.6. Eso significa que están actualizantes. Aún así me hubiera gustado que sea la 4.2, la 4.4 o algo más. El actualizado. Pero está muy bien que ya tengamos base de datos no SQL más estándares que soporten más las versiones actuales del mercado. Eso principalmente. Lambda, me parece, con el VPC Link. Sí, es que no me... Private Link, perdón. El Private Link con Lambda. Eso me parece muy interesante. Pero a ver, quiero escucharlos a ver qué otra cosa quieren comentar. Creo que en la parte de base de datos vienen muchos nuevos anuncios, tanto de servicios como de nuevas capacidades. Entonces, va a estar, bueno, vienen muchísimas nuevas noticias. Probablemente si estás tratando de resolver algo, estás lidiando con algún problema, quizás una nueva característica te va a resolver ese problema. Entonces, tienen que estar al pendiente de las nuevas noticias. De hecho, vamos a tratar de hacer como una especie de recap todos los días para platicarles de todo lo nuevo, para tratar de hacer un resumen. Y también explicar cuál es la parte interesante de cada nuevo feature, de cada nuevo servicio. Exactamente. Eso es bastante importante. Así que eso sí es un llamado a todas las personas que han estado colaborando en el Global Challenge y en general a toda la comunidad de Latinoamérica, que si quieren sumarse a poder hacer los recaps, no sé si diarios, pero tal vez interdiarios o de repente semanales, quién sabe. Durante estas próximas tres semanas que van a ser intensas, van a ser llenas de información, llenas de sorpresas, de gritos y de anuncios. Entonces, puede resultar mucho más productivo para todos, ¿no? Por ejemplo, hablando sobre, no sé si ya cada uno de ustedes habrán hecho su lista de cuáles son las charlas que va a querer asistir. Estábamos hablando de eso al inicio, yo había hecho una lista de 85 charlas que quiero asistir en el Reinvent y que 20 días son mañana. No sé cómo voy a hacer para asistir a 20 días mañana. 15 días son al mismo tiempo, ¿no? Y son de la mañana a los de la mañana, entonces no sé cómo voy a hacer, pero tengo una lista, ¿no? Y he visto por todo el mundo que todo el mundo hace sus listas de deseo del Reinvent, ¿no? Pero más allá de las listas es qué sacas después de toda esa información. Pues esa información va a estar disponible, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el verdadero valor que tú puedes sacar del Reinvent? Hoy, que estamos empezando hoy, 11 de la noche, bueno, 10 pm en México, empieza la primera sesión en vivo del Reinvent, por si acaso. Así que, eso es dentro de 3 horas o 2 horas para México. Así que, por eso les comentaba, o sea, antes de que inicie el Reinvent, algunas pequeñas cosas que les va a servir para estas 3 semanas. Gao, por ejemplo, ¿tú tienes algún tip especial que has estado pensando? Yo les recomendaría, inscríbanse a los Jams y a los Game Days. Ese tipo de actividades son súper buenas, son como experiencias de aprendizaje gamificadas. No son para nivel básico, debo decírselos, no son como laboratorios guiados, sino más bien a resolver problemas de seguridad, de troubleshooting, ese tipo de cosas. Son como bien buenas para poner tu conocimiento a prueba. O, de repente, como que empezar a sentir curiosidad de, yo quiero resolver ese tipo de problemas, quiero mejorar el performance de las aplicaciones web. ¿Qué otras cosas necesito conocer para lograrlo? ¿Sería bueno? Definitivamente, mi súper recomendación es el Certification Bootcamps. Hay un buen de exam readiness que van a suceder al mismo tiempo. Mañana, ¿qué? Voy a hacer un exam readiness para examen y ya, pues, presentar su examen realmente. Entonces, ese tipo de readiness sessions, las da gente de AWS, súper experta en temas de training, con mucha experiencia en temas de certificación, que les van a ayudar a reducir esa brecha de qué necesitan leer, dónde tienen que enfocar el tiempo del estudio, qué cosas deberían de conocer de manera práctica, son súper buenos ese tipo de workshops. Yo los he dado y, la verdad, son muy buenos. Entonces, súper recomendado también. Sí, ahí puse el link, muchachos, del Game Day. En realidad es una locura. Tienen que participar en un Game Day. Es muy, muy chévere. Es juego de roles. Sí, vamos a vender unicornios, vamos a salvar a la tierra de los zombies, armando perteneces, ¿no? Me gusta el de los unicornios, pero ahora se vienen dos juegos nuevos, o sea, son dos juegos de roles nuevos, que es el de Security, no el de Security, no, es el de Financial Services, que tiene que ver con, van a meterle Amazon Forecast, van a meterle cosas raras de Machine Learning. Yo no entiendo a qué nivel de persona ya tiene que participar en este tipo de Game Day, porque antes era como que vamos a hacer una aplicación escalable y, pues, juego a que te estresa tu aplicación y tienes que comenzar a escalar con el Autoskade y muchas cosas divertidas, pero ya cuando metes Forecast y otras cosas, yo digo, esto ya no es un Game Day, es un día laboral normal, ¿no? Vamos a sufrir. Pero bueno, es muy gracioso, porque todo el mundo... Además, aquí está el tema, lo hacen en equipos, no están solos. Entonces, cuando hay otras personas, puedes contactar con otras personas, aprender, sí, 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 esa es la idea. Sí, inscríbanse, inscríbanse y armen sus equipos de cuatro, porque realmente la pasan muy bien, son tres, cuatro horas de full trabajo, pero es muy divertido porque vas resolviendo enigmas, es como un juego, ¿sí? Muy divertido. Y bueno, eso es una cosa del Reinvent que no se lo pueden perder, y aprovechando que están aquí todos, inscríbanse, inscríbanse y hagan sus equipos, es divertido. Lo otro interesante que quiero compartirles es este link, que ha estado dando vueltas esta semana para que ustedes puedan organizarse mejor en el Reinvent. Sí, lo compartieron ahí, por ahí, en el grupo de la... Sí, es cierto, uno de los líderes de la comunidad de Boston lo realizó, no me acuerdo su nombre, discúlpame, Kevin, creo que es, o bueno, pero hizo que trabaja en Cloud Tech Board, hizo este, como que este calendario especial para que tú puedas seleccionar todas las charlas que les guste, y después con un clic exportas a Google y lo puedes importar toda esta lista a tu calendario. Yo me pasé varias horas viendo eso y al final saqué lo de las 85 charlas imposibles, ¿no? Entonces, pero está genial, porque puedes seleccionar todas las que les guste y se va a exportar todo en uno solo. Está muy, muy bueno. Está bastante, bastante bueno y les va a servir muchísimo para que recuerden qué charlas quieren ir. Sí, está por categorías y todo, está muy bueno. La clave en Reinvent siempre ha sido organizar bien tu tiempo. Tienen que previsar, este tema ha sido contenido, creo que hay como 500 sesiones, entonces hay muchas reuniones también, entonces organizen bien su contenido, siempre va a estar disponible en demand, pero estar ahí en primera fila, enterarte, como que tiene su magia, entonces organizen bien su calendario, administren bien su tiempo. Estaría bien interesante que publiquemos algunas guías, ¿no? Podemos buscar también con la comunidad que cada quien publica una guía de networking, otra de Machine Learning, por ejemplo. De hecho, hemos publicado algunas, entonces eso les ayuda también a entender la guía de los eventos. Claro, una guía de networking, porque no, o sea, mañana es la keynote de Andy, así que es una de las principales, ¿cierto? Entonces, a partir de mañana va a haber muchas cosas nuevas y sería bueno pues saber a dónde yo tengo que ir a escuchar, ¿no? ¿Qué está cambiando en esta vertical? ¿Qué está cambiando en Machine Learning cuando la próxima semana sea la keynote de Machine Learning y la tercera semana sea la keynote de, bueno, una de las más especiales de Berner, ¿no? La más tecnológica. Entonces, ese tipo de cosas. Bueno. Bueno. Bueno, preparar un café, alistarse, ya pronto va a empezar. Así es. Muchas gracias a todos, muchas gracias Claudia y Max por el contenido de hoy, por sus super tips de certificación, estuvo súper buena la sesión, muchas gracias. Sí, muy buena, ha sido muy interesante, muy interactiva. Bueno, muchas gracias muchachos y no se olviden, dos horas o tres horas, programen sus calendarios, ya nos vemos pronto. Listo, muchas gracias, excelente noche a todos. Buenas noches a todos.